Hola, soy Ravel Nicol y esto es una sorpresa para ti. Espero que te guste. Curio, Venezuela. El fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que recuerdo la señora, la canción que vive entonando, y su dolor de su profilanto, y se le escucha a penar. La tierra se duele, la tierra se da, en medio de lágrimas, cuando tú estás, la tierra se empuja de raíz y cae, la tierra suspira si no te ve más. Que en la tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tienes un raíz que sí lo que te vas a cerrar. La tierra se duele, la tierra se da, en medio de lágrimas, cuando tú no estás. Tiene un cajito, tiene un amento, nunca la olvido. Oigo ese grito, vivo el recuerdo, corre en mi sangre, Venezuela. La tierra se empuja, de raíz y cal, la tierra suspira y no se ve más. La tierra se empuja, de raíz y cal, la tierra suspira y no se ve más. La tierra se empuja, de raíz y cal. 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 La tierra se empuja, de raíz y cal.